Good morning dear students, hola chicos como están que tal, una semana mas con todos ustedes con mucho cariño y con mucho amor para explicarles un poquitito lo que es la introducción a la gramática inglesa que nos va a servir bastante para los exámenes en el futuro para hacer ingresar a la universidad, las clases en la universidad, etc, etc, siempre tenemos que prepararnos desde el principio antes de comenzar chicos, permítanme ustedes agradecer a todos los alumnos y padres de familia que tuvieron la gentileza de saludarme por el día del maestro muchísimas gracias de todo corazón, gracias de veras y esto no hace más que motivarme para seguir adelante en esta hermosa carrera que he escogido y que me hace feliz de poder enseñarles como siempre les digo a todos, sin el alumno no existiría el profesor ustedes son la razón de ser de nosotros y por eso es que me entrego íntegro, ante cualquier dificultad pues tenemos que sacar la cara y seguir adelante bien chicos, vamos a ver el día de hoy, los demonstratives this y those que no son otra cosa que los plurales que hemos visto la semana pasada o sea los plurales de las dos palabras que hemos visto la semana pasada entonces que vamos a hacer, primerito que nada recordar lo que hemos hecho la semana pasada ¿se acuerdan? miren, acá vamos a hacer un clic en este ícono así y miren, esto es lo que hemos hecho la semana pasada this era para todo lo que está cerca, this y dependía, si es que el sustantivo era masculino, este si es que el sustantivo era femenino, esta ¿no es cierto? siempre y cuando esté cerca ¿no? this es para lo que está cerca tuyo, bien cerquita tuyo quizás de repente tus manos, ¿no es cierto? pues bien, la otra palabrita que habíamos visto la semana pasada es that esa, ese ¿entendrían? en el caso de que sea masculino, el sustantivo que vas a poner, la palabra que vas a poner costadito si es masculino, es y para lo que está lejos, es y y si es femenina, la palabra es a esa, si está lejos y es femenino ¿ya? eso es lo que hemos visto la semana pasada estas dos palabritas ahora vamos a ver sus plurales el plural de this y el plural de that ¿está bien? muy bien, cerramos entonces lo que hemos visto la semana pasada y ahora vamos a ver estas dos palabras acá this y those ahí está this es el plural de lo que está cerca del otro this ¿se acuerdan de la semana pasada del otro this? ahí está, vamos a verlo de nuevo miren, ahí está, de este this su plural es this este de acá, this y si es masculino estos si es femenina estas para todo lo que está cerca pero tiene que haber más de uno ¿no es cierto? el plural es porque hay más de uno ¿si o no? pues bien y el plural de lo que está lejos el plural de that vamos a ver de nuevo acá miren este that de este plural that su plural es su plural es those ahí está those si es que es masculino esos si es femenina esas para todo lo que está lejos ¿está bien chicos? ¿qué les parece? ¿difícil o fácil? ¡facilito! dicen los alumnos ¿no? algunos me acuerdo que en tercero decían a ustedes mismos cuando estaban el año pasado papayita decían ¿no? pues bien es facilito sus plurales nada más para que ustedes vean ¿verdad? ahora nos vamos con los ejemplos pero ahora ya no vamos a tener ejemplos singulares como la semana pasada ahora van a ser varios o sea plurales plural se considera más de dos ¿no es cierto? o sea de dos para arriba dos, tres, cuatro ya es plural solamente cuando hay uno nada más ahí es singular ¿ya? entonces nos vamos al nos vamos a los ejemplos miren hay cuatro elefantes están pasando a unos treinta metros de fotógrafo y el fotógrafo dice dos elefants esos elefantes ¿cuánto hay? uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro cuatro elefantes esos elefantes esos elefantes y acá el chico está parado bien alterno al costadito de los elefantes miren que grandes los elefantes gigantescos son ¿no? ¿han visto ustedes alguna vez un elefante? es grandazo ¿sí o no? entonces el chico como está cerquita ahí lo tiene casi pisando entonces dice these elephants estos elefantes porque está cerquita ellos estos elefantes ¿está bien? fácil ¿sí o no? ahora vamos abajo y dice el hombre lo ve a una distancia de unos quince metros más o menos y dice those cars esos carros esos carros porque está un poquito lejos mientras que el otro mexicanito un charrito mexicano chiquitito está ahí al costadito ahí tiene su franela para limpiar los carros ¿no? o es su chalina por el frío no, creo que es su franela para que limpie los carros está cerquita y dice these cars estos carros ¿por qué? porque lo tiene cerquita ¿ya? fácil ¿sí o no? a ver vamos con los siguientes mira las cámaras están ahí ven ustedes las dos cámaras hay profesionales ¿no? como las del profesor Curi ahí dice those cameras esas cámaras están allá y al costadito tenemos un pirata mira se ha escapado de su barco este pirata un pirate y dice these cameras estas cámaras y lo señala con su brazo de fierro miren these cameras estas cámaras ¿por qué dice estas cámaras? porque está cerquita ahí lo tiene estas cámaras these cameras estas cámaras en cambio allá esas cámaras porque están lejos ¿ven? uy qué fácil está la clase dicen algunos ¿no? pues bien acá dice those dice 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 singla s dice es dado en inglés entonces dice those dice esos dados ahí están en la mesa los dos dados ahí esos dados mientras que el pirata quiere jugar ahí con sus amigos y se encuentra con la mesa ahí bien cerquita y dice these dice these dice estos dados estos porque está cerca estos dados ¿está bien? dos dice esos dados ¿ya? entonces como ustedes pueden ver pues la clase de hoy está súper 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 recontra fácil ¿no es cierto? pues muy bien me da mucho gusto que esté fácil porque hoy día estamos haciendo los plurales de lo que hemos visto la semana pasada ¿ya? y si alguien dice por ejemplo un papito está por ahí con su hijito mirando este video y dice hijito ¿no era que hoy día tenían repaso en esta semana? entonces ¿qué le vas a contestar? si teníamos repaso papito pero como el profesor Curi está dos clases retrasado los que están retrasado en la semana de repaso tienen que ir nivelándose poquito poquito ¿ya? y por eso estamos haciendo esta clase ¿ya? estamos haciendo esta clase porque nos habíamos retrasado ustedes ven que en unas semanas no publiqué nada si o no varias semanas no publiqué nada porque estaba ocupadísimo tratando de subir los videos que hacían los demás profesores de los otros cursos pero como ahora ya estoy libre tengo que ir este nivelándome poquito a poquito miren esta semana de repente gano una semanita y otra vez que hay así repaso de otra semanita ya nos nivelamos ya nos nivelamos ya con los demás cursos porque esta semana es la semana ocho creo ya ¿no? pero nosotros estamos en la siete con esta clase ya ganamos una semanita más ahora vamos a la repetición chicos those cuando está lejos y this cuando está cerca ¿está bien? ya saben que primero lo repetimos con todo y español y después lo repetimos solo inglés ¿está bien? a ver ya estamos listos ya estamos listos chicos muy bien miren ustedes those houses esas casas these houses estas casas those calculators esas calculadoras these calculators estas calculadoras those cameras esas cámaras these cameras estas cámaras those cars esos carros these cars estos carros those men esos hombres these men estos hombres those skirts esas faldas these skirts estas faldas those erasers esos borradores these erasers estos borradores lapiceros pens esos lapiceros these pens estos lapiceros those backpacks esas mochilas these backpacks mochilas those balls esos pelotas these balls estas pelotas those those tvs esos televisores these tvs estos televisores those tables esas mesas these tables estas mesas those cell phones esos celulares these cell phones estos celulares those printers esas impresoras these printers estas impresoras lado derecho those books esos libros these books estos libros those girls esas chicas these girls estas chicas those cats esos gatos these cats estos gatos those trees esos árboles these trees estos árboles those mirrors esos espejos these mirrors estos espejos those notebooks esos cuadernos these notebooks estos cuadernos those women esas mujeres these these women estas mujeres those wallets esas billeteras these wallets estas billeteras that money uy ahí me olvidé no no me he olvidado de ponerle dos cds lo que pasa que con la palabra dinero plata money no tiene plural la palabra dinero en inglés no tiene plural hay varias palabras en inglés que no tienen plural solamente tienen singular eso es motivo de otra clase que vamos a hacer en el futuro ya no sé si este año o de repente en quinto grado pero vamos a hacer cuáles son las listas de los sustantivos o sea de las palabras que no tienen plural en inglés solamente perdón no tienen plural en inglés en español en otros idiomas pueden tener plural ya pero en inglés no puede otro ejemplo es el 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 la palabra pan han visto ustedes cuando van a la tienda dice señora me da 20 panes deme por favor 10 panes en inglés la palabra pan no tiene plural también no tiene plural la palabra pan entonces como no tiene plural la palabra pan tenemos que decir señora por favor deme 20 piezas de pan señora deme un molde de pan así si puede tener pero panes así 20 panes señora no existe porque la palabra pan no tiene plural igualito la palabra dinero plata que está acá no tiene plural por eso que le he puesto that money this money también o sea es singular nomás porque no tiene plural ya entonces no es que me he equivocado aquí niños ya no es que me he equivocado sino que no tiene plural por eso no puedo ponerle dos esas platas no voy a decir ya seguimos los bicicletas esas bicicletas these bicycles estas bicicletas those sharpeners esos tajadores these sharpeners estos tajadores those airplanes esos aviones these airplanes estos aviones those horses esos caballos these horses estos caballos those oranges esas naranjas these oranges estas naranjas muy bien ya repetí inglés español ahora solo inglés ya a ver contamos hasta tres one two and three those houses these houses those calculators these calculators those cameras cameras these erasers those pens these pens those backpacks these backpacks those balls these balls those those TVs those TVs those tables LOS PELOS ¿Quién se está adelantando, niñitos? ¿Hay alguien que se está adelantando a mí? Por ahí está alguien que se está adelantando, ¿no? A ver, seguimos. Those cuts, those trees, those mirrors, those notebooks, those women, these women. Those wallets, these wallets, that money, this money, those bicycles, these bicycles. Those sharpeners, these sharpeners. Those airplanes, these airplanes. Those horses, these horses. Those oranges, these oranges. Muy bien. Algunos de los papitos de repente se preguntarán y dirán, ¿por qué si acá estamos en plurales? El hermano de todas maneras incluyó acá un singular. ¿Por qué no puso un plural y se evitó problemas? Lo que pasa es que a veces nosotros, los profesores, especialmente a mí me gusta hacer mucho, tenemos esa técnica de ir adelantando un poquito algo, así un chiquito, un cachito, como se dice algo. Porque a veces vemos con eso el alumno que tiene gran poder de asimilación, ¿no? Ese alumno se acuerda. Entonces, cuando yo en el futuro lo haga, más de uno va a decir, profe, nos recordamos que el año pasado usted hizo una mención acerca de los, de las palabras que no tienen plural en inglés. Ahora va a explicar eso, ¿no, profe? Claro, entonces el profesor ve que el alumno ha captado todo, ¿no? Ha retenido. Es una especie de ejercicio de retención, ¿ya? En el futuro lo voy a mencionar y cuando hagamos los plurales, los que no tienen plural, entonces seguro que más de uno de los que me están escuchando ahorita se van a acordar que hay algunos sustantivos que no tienen plural, solo singular, ¿ya? Muy bien, entonces hemos terminado chicos, una alegría, un gusto y ahora nos queda ver un poquito lo que va a venir en la tarea. Acá está, miren chicos, lo único que he hecho es igualita la tarea, la misma, son 12 que tienes que hacer, 6 con 2 cuando está lejos. Como por ejemplo acá, esos hot dogs, esos hot dogs, ahí está lejos, miren, hay 3 ahí y la chica lo ve de lejos y dice, those hot dogs, esos hot dogs, ¿está bien? No me acuerdo como le dicen, creo que tiene otro nombre en español, ¿no? Bueno, pero en inglés es hot dogs, es those hot dogs, ¿está bien? Y ahora, ya que termine los 6, hice otro, otro, otro más así parecidos a esto, pero con ya otras cosas, ¿no? Puede ser carros, mochilas, pelotas, globos, lo que sea, entonces, hago los que están cerca, o sea, estos, estas, con this, otros 6 más para que sean 12. Y ahí vemos una chiquita que está con sus balons, balon en inglés es pelota, digo, perdón, globo, entonces dice, this balance, estas pelotas, ¿pero qué digo pelotas? Una equivocación, globos, estos globos, ya, this balance, estos globos, me equivoco porque acá es ball, este solito sin el ONS, este de acá borrando, este ball solito es pelota, ¿no? Pero no estamos en pelota, sino en globos, balons, this balance, estos globos, porque lo tiene en su mano, está cerquita ella, está en su mano, this balance, estos globos, de esto, con estos, hago 6 también, Y con esos, hago otros 6, porque están lejitos, entonces, pongo así un poquito lejito, 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 y trato de hacerlo en varias hojas, pues para que me alcance bonito, ya, porque si lo voy a poner cerquita, a veces no se ve cuál está lejos, cuál está cerca, entonces lo pongo un poquito alejadito, así, para que no importa, total, no me voy a gastar más de un cuaderno durante todo el año, ¿no es cierto? Ahora, esta parte izquierda, chicos, una o dos mamitas me han, se han comunicado conmigo, esto de aquí yo lo voy a dejar en sección materiales, ahí en la clase de, cuando vean ustedes la clase 7, ahí en materiales, ahí va a estar, ya, con el título, este, libro, ya, libro, libro o tema 7, entonces, ¿qué hacemos? Como está ahí para descargar, lo descargamos, lo descargamos, le sacamos una impresión, y la impresión le cortamos por todo este bordecito, miren así, por todo el bordecito le cortamos, y lo pegamos en el cuaderno, porque de repente en una de esas, la coordinación, o sea, la dirección del colegio dice, revisión de cuadernos, Eso me pasó con secundaria, en secundaria yo no mandaba hacer nada de cuaderno, y en las semanas, esta última que pasó en la, en la, en la última evaluación que hubo hace dos semanas, El, vino un comunicado de dirección, por favor, el día del, el día del examen, de la evaluación, revisar cuadernos, uy, dije yo, si no he mandado nada para el cuaderno, ahora, ¿qué van a hacer? Entonces, ustedes van a hacer dos cosas en el cuaderno, así como la semana pasada, igual, ya, bajan esto que está a la izquierda, acá a la izquierda, lo bajan bonito, lo recortan por los bordes, bien bonito lo recortan, Y lo pegan en su cuaderno, y hacen la práctica, esto que sea la práctica, ya, para que vayan practicando, ahí, traducen acá abajo, These chairs, estas sillas, those chairs, esas sillas, lo van traduciendo así bien bonito, con su lapicerito, o con lápiz, rellenan bonito este pupiletras, todo bien bonito, pero pegado en su cuaderno, antes de hacer la tarea, ya, Una vez que terminan esto, se van acá a la derecha, y donde va a ir esto, también, este, profe, también en materiales, como el, este de acá de la izquierda, en materiales, no, este si va en la sección tareas, ya, este de la derecha, la tarea, que dice homework, tarea, 7, lección 7, tarea, de la derecha, eso lo vas a encontrar en la sección tareas, ahí donde, donde encontraste el examen, ¿te acuerdas? Hace dos semanas, ahí, en tareas, ahí vas a encontrar, la tarea 7, ya, también hay que bajarlo, bueno, esto, si quieres, lo bajas, haces hojas y le tomas foto, pero yo preferiría que lo hagan, si tienen un cuadernito, un cuadernito, ya, ahora, si ha sobrado cuadernos vacíos del año pasado, o algo, podemos utilizarlo, hay que ser creativos, ya, podemos utilizarlo, bien ordenadito, le hacemos su carátula, también, y de repente tiene bastantes páginas, un, algún cuaderno de ustedes, y, podrían hacerlo ahí, si o no, ya, para qué estar desperdiciando cuadernos, si ustedes tienen ahí algún cuaderno que, que tenga bastantes hojas, o regular, háganlo ahí, esta de acá la clase, y esta de la derecha es la tarea que tienen que ir desarrollando ustedes, ya, le toman foto al cuaderno una vez hecho la tarea, y me lo envían, pues las fotos vía tareas, ya, vía tareas, ahí mismo donde descargaron este de la derecha, de la tarea, ahí, por ahí mismo, se envía de regreso la tarea, está bien, ya, y el lado izquierdo, ajá, el lado izquierdo que se hace, se baja, se imprime, y luego se recorta bonito para pegarlo en el cuaderno, antes de hacer la tarea, ya, está bien, cualquier duda, encantado, chicos, este, papitos, papá, mamá, si ustedes desean alguna, alguna consulta o algo, encantado de poder atenderlos, ya, para eso estoy, para atenderlos, ya, entonces, esa sería la clase del día de hoy, chicos, me, me da mucho gusto comunicarme con ustedes una vez por semana, y, y la verdad que me siento contentísimo, ya, nos vemos la próxima clase, en la tema 8, ya, no me acuerdo cuál es el tema 8, pero vamos a ver qué viene, ya.